Así que estamos, caballeros, esta noche, la música romántica, ya que me dicen que no se bailan música romántica como chingano, échale sabor, sí señor, échale sabor, vamos a hacer lo que chiripas boys, sabe hacer, vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a gozar, vengas el sabor, vengas el sabor, vengas el sabor, goza, baila, baila, goza, goza, baila, la cumbia sabrosa papá, al grito de guerra, oh, baila. Vengas el sabor, ya nos acompaña, el Eke Macachoto, Juanito, mae, 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 vamos a bailarlo, chulo tema, sí señor, arriba y a contar. Y de esta noche, señor, venimos, adelante en Tocayo, amigos, a la fama, Nueva York, venimos a representar, puro pinche fama, Nueva York, Beto, 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 Beto Jodínez, Charlie, Sanigo Jodínez, Vero Lowe, producciones Camelo, contigo latino, Miguelito Santiago, la vera familia, mamá, Nueva York, échale sabor, vamos a bailarlo. Ya nos acompaña, Champa María, Chulotera, baila la rilla planchón, goza, baila. Dice esta noche, soy mujeriego, infiel, la organización, inalcanzable, sabor siempre, al cien, sigues hago, giro, Spocky, dices, Silvia, Iván Spocky, S. Torres, Chisperito, el Serio Nova, Mr. Changas, el Chino y el Chivo. Sí señor, vamos a bailarlo, chulo tema, échale sabor, dice esta noche, porque ya venimos, ya llegamos contigo, esta tocada, a la fama de Nueva York, Beto Jodínez, el famoso Charlie Ruiz, para country, sonido chambaó, misterioso, venganza, anhelo, anhelo production. Vamos a poner el sabor al sabor, sí señor, vamos a bailar, vamos a gozar, venga este sabor, venga este sabor, venga este sabor. Baila, goza, goza, baila la cumbia sabrosa, al grito de guerra papá. Baila, goza, baila la cumbia sabrosa, venga este sabor, 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 venga este sabor Pero ahora, pero ahora Puro Chiribé, Puro Chiribé, Puro Chiribé ¡Vamos a bailar! ¡Cuál es tu life! ¡La tromba manía! ¡Échame los piches bajo los tazos! Desde esta noche, apoyarte con tu estilo Y jamur, ya llegamos a saludarte La manera humana fama Nueva York, Beto Godínez, Cane Ruiz Para el pinche Miguelito Todo Santiago Canelo, Canelo Productions Nero Long, Tatiana La pinche fama de Nueva York ¡Échale sabor! ¡Esto es el espectáculo llamado ¡Oh my God! ¡Chiripas boys! ¡Ay, ay, ay! ¡Échale ardilla panchona! ¡La ardilla panzona! ¡Todo compré! ¡Dice esta noche! ¡Nueva York venimos! ¡A representar cura, pichu malo fama! ¡Nueva York! ¡Beto Godínez! ¡Este con él y con Vero! ¡Lo veo! ¡Lovo Productions! ¡Canelo! ¡Contigo Latino! Miguelito Santiago, la madera más fama de Nueva York, papi. ¡Échale sabor! Para esa peñita, mamá. ¡Gosa! ¡Voy, va! ¡La cumbia sabrosa, papi! ¡Porque Chiripas Moe es otra cosa! ¡Venga pa'l masacre! ¿El masacre en Texas? ¡Vamos a bailarlo! Ya nos acompaña el taparro, choche, negra. ¡Venga pa' ti, J.T.O.A. ¡Paseis barrio, papi! ¡Échale sabor! ¡Al grito de guerra, papá! ¡Oh, ma! ¡Se llama el juego de amor! La revelación de Chiripas Moe. Antes de morir, haremos historia para que todos después nos lleven a la memoria. Organización Sangre Solidera, esta noche contigo, Snokin Lobo, Peñita, Anita Popeque, Ivanchito, Marcos Humberto, Instana Jones, Hernández, Johnny Morro, Joselito, Elvin, Corachito, Latino Hugo, Torrelito y todos los que faltaron, papi. ¡Esta noche con Chiripas Moe! ¡Esta noche con Chiripas Moe! ¡Ya nos acompaña Juanito Lai, Chambaó! ¡Ya nos acompaña Juanito Lai, Chambaó! ¡Grabale bonito, papá! ¡Esta noche con Chamba! ¡Esta es la revelación! ¡Paseis New Jersey! ¡Chiripas Moe! ¡Chiripas Moe! ¡Churaga Nueva York! Echale sabor Y los demás Mejor me callo Vamos a bailar Chulo tema Juanito Life La Champa Manía Desde la urbe de hierro New York Ya se va Ya se va Bueno pues Ciudad de Nueva York Nos está dando mucho gusto En estar con ustedes Es un sueño para nosotros Para el staff técnico de Sheripas Boys Estar con todos ustedes Grandes sorrideros, gracias Ivonei Ya varias veces ya me iba conociendo Yo creo que antes no me conocía pero ahora ya me conocen Si señor, todos los demás compañeros Corritos Nueva Rumba En mi carro siempre se escucha chata chata huevo Si señor Gracias Gracias Gracias